¿Qué es la Bolsa? La Bolsa desde hace ya mucho tiempo viene teniendo una relación de trabajo conjunto con el Ministerio, intercambiando roles, pero siempre con la mía voluntad de construir un acuerdo cada vez más productivo. La Bolsa la verdad que es un lugar importante porque convergen instituciones vinculadas a los agroalimentarios de distintos lugares de la provincia, instituciones todas fuertes que convergen en la Bolsa, que se ha convertido también en un lugar de marcar agenda y bueno, hemos trabajado juntos y vamos a seguir trabajando juntos seguramente más allá del cambio de autoridades que va a haber hoy. Por ejemplo, en Buenas Prácticas Agropecuarias nosotros hemos tomado el trabajo de la Bolsa en Indicagro, que es la verdad un trabajo interesante a partir de poner en valor lo que es la responsabilidad social y la empresaria. Así que bueno, me parece que en Córdoba cuando decimos que esto fluye naturalmente, la posibilidad de trabajar entre lo público y lo privado, creo que este es un ejemplo además de este camino que hemos definido. Bueno, la verdad que es una mezcla de sentimientos encontrados, digamos. Por un lado, saber que he cumplido una etapa, en la vida todas las personas y en todos los roles vamos cumpliendo etapas que sabemos que tienen un inicio y un final. Llegó el final de esta etapa, mi máximo orgullo sería haberlo cumplido con dignidad y para eso puse todo mi esfuerzo y toda mi pasión porque así lo he sentido y espero que, bueno, que haya sido en el balance una participación positiva por el bien de la institución y de la sociedad en su conjunto. Siempre desde la Bolsa hemos hecho aportes pensando en el bien común, en la sociedad, en un país mejor. Y si he sido vehículo en alguna medida para que eso se instale en alguna medida, bienvenido sea. Respecto a mi continuidad, a continuador, es una persona de mi absoluta confianza, tiene todo mi afecto. Hemos trabajado muchísimo tiempo juntos. De hecho ha sido más que mi rueda de auxilio, casi un cogestor en muchas de las cuestiones que nos ha tocado afrontar. Con Herardo estamos juntos caminando el camino en la Bolsa desde hace 20 años. Sé que es una persona que está al tanto de todo, los proyectos que tiene la Bolsa, que ha sido formador de la cultura de la Bolsa de Cereales y que, bueno, va a darle a la Bolsa toda la impronta y todo el esfuerzo y la pasión que caracteriza, yo diría que a todos los que han sido presidentes de la Bolsa. Yo digo, siempre cuando uno es presidente de una institución como esta, es un altísimo honor. Para mí es lo más honorable que me ha ocurrido en la vida, pero además genera una relación genética indestructible. Yo voy a ser la Bolsa de Cereales, esté donde esté y siempre. Y seguramente Galo también. Hace muchos años que pertenezco desde el origen de la Bolsa de Cereales, que fue Cámara, hasta el día de hoy siempre estuvimos acá vinculados, con distintas épocas, distintas experiencias. Y bueno, vamos a aplicar toda la experiencia con el grupo que me sigue, que hay gente joven, con otra dinámica, y bueno, vamos a tratar de innovar algo. Pero todos los antecesores míos fueron muy buenos presidentes, excelentes personas y han dejado su granito. Esperemos dejar algún granito en esta nueva etapa. La impronta que tenemos es seguir con la misma política que siempre tuvo la Bolsa, dirigirse a los productores, a los distintos sectores. Yo provengo del sector a acopio, a las cooperativas, a los corredores, a los industriales y a los exportadores, estar en una participación en este conglomerado de la cadena agroindustrial y activar todo el mecanismo para ser más eficiente el sector. Eso es lo que buscamos y que se logren los objetivos de todo en su armonía. Eso es lo que buscamos. Y lo único que yo espero es que nos acompañe el clima, que es una cosa que no son muy buenos los anuncios que hay por la niña. Esperemos que se vaya la niña lo más rápido posible. Eso es.